Aquí con nosotros ya el ingeniero Ignacio Terri, lideraria del mejoramiento de trigo del INTA Pergamino. Ignacio, muy buenas tardes y gracias por acercarte a la radio. Buenas tardes Juan Carlos y como siempre para mí un placer y un gusto venir a este espacio que siempre tan gratamente nos brindas al INTA. Y bueno, un martes más y como siempre para mí venir a contar algo de lo que venimos haciendo en la institución siempre es satisfactorio. Por ejemplo, el análisis de las variedades de trigo. Por supuesto Juan Carlos, eso dentro del área donde estamos nosotros que es el mejoramiento genético del cultivo de trigo, una de las actividades que hacemos es evaluar las nuevas variedades que están inscriptas en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares en el INASE y bueno, somos colaboradores, el INASE tiene una red nacional protocolizada y de información disponible para quien quiera en su página web y bueno, nosotros colaboramos y hacemos un esfuerzo, porque realmente es un esfuerzo para poder probar. El otro día estaba, ayer, hoy estaba viendo cuántas variedades habíamos probado diferentes y para ver la magnitud de eso y evidentemente que el mejoramiento genético en Argentina está muy activo en el cultivo de trigo, casi 80 variedades. 80 variedades. Claro, el productor tiene disponible para elegir y poder utilizar la que mejor se adapta a sus necesidades. Y bueno, una forma de conocer su comportamiento productivo o caracterizarlo agronómicamente, para mí yo creo que es una de las mejores redes, es la red del INASE y bueno, somos colaboradores, estamos analizando la información para poder presentarla en muy poquito tiempo. Bien, no vamos a analizar una por una acá, pero en líneas generales, ¿qué notás, qué mejoramiento en particular estás notando en estas variedades este año? Lo que podemos ver es un crecimiento año a año acumulando lo que es el incremento del rendimiento potencial o el potencial de rendimiento de las variedades que se adaptan muy bien a los sistemas productivos actuales, estamos hablando de sistemas bien nutridos, de nitrógeno, fósforo y otros elementos, y también con la aplicación de fungicidas cierran rendimientos unitarios muy buenos, ¿no? O sea, el año pasado en el partido de Pergamino fue récord de producción promedio de trigo, ¿no? En casi 5 toneladas de promedio. Entonces eso es un aliciente de que la genética con el manejo adecuado por parte del productor, el resultado es satisfactorio, ¿no? Y también lo que estamos viendo en los últimos años es cómo a pesar del incremento en el rendimiento, el potencial de rendimiento, la calidad comercial, podemos decir, o la que le pagan al productor, está manteniéndose en algunos casos incrementando, ¿no? De muy buena calidad y bueno, creo que mezcladitas en el top 10, ya podemos encontrar variedades de grupo 1, que son las mejores de mejor calidad industrial, y bueno, de grupo 2, antes que era algo, casi una utopía, bueno, se está dando realidad y es un esfuerzo del mejoramiento genético que da su aporte y sobre todo el manejo. ¿Y de cuanto a la sanidad? Sanidad, bueno, ahí estamos, hay también de muy buenos comportamientos, pero en general las variedades que más responden a los paquetes tecnológicos, podríamos decir que su patita débil en algunos casos es la sanidad, ¿no? Con susceptibilidad a las rollas, que es una de las enfermedades más importantes en el cultivo de trigo, pero hoy, como ya está adoptada la tecnología del fungicida, o ya se conoce y se sabe sus efectos positivos, bueno, una de las patitas del manejo integrado de enfermedades es la utilización de fungicidas, bueno, eso se puede controlar. Igualmente nosotros siempre decimos que la resistencia genética, la que viene en la semilla, es la de menor impacto ambiental, ¿no? Y la más barata para el productor, así que nosotros bregamos, aunque sea del INTA en nuestra tarea diaria, en lograr las variedades con adecuada resistencia genética. Bueno, este tema que estás desarrollando va a ser uno de los tantos que incluye el programa, ¿no? De la jornada de actualización técnica en cultivos de invierno, que ya se viene, ¿verdad? Así es, Juan Carlos. Y bueno, me diste gracias por el pie. La semana que viene, martes y miércoles, la tradicional jornada de cultivos de invierno que hacemos en INTA, ya vamos por la edición 14, 14 años de cultivos de invierno, y antes se llamaba solo de trigo, así que yo creo que fácil 30 años se viene haciendo esta en el INTA Pergamino, y junto con esta alianza que hacemos con AIABA, con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires, bueno, damos un espacio de intercambio y de formación con los asesores técnicos, está orientada al asesor técnico, al productor, para poder dar un pantallazo y barremos todos los temas de interés, no solamente del trigo, ¿no? Que es lo que yo voy a presentar, en este caso las variedades, sino también de todos los cultivos de invierno. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, obviamente el trigo es el más importante, cebada, arveja, que para nuestra zona es un cultivo que siempre interesa, y algunos nuevos, como puede ser la camelina o la carinata, que entendemos que de trigo y cebada y arveja, hasta ahí hay información, o el productor o el asesor técnico los conoce, pero capaz que de camelina y carinata no hay tanto disponible. Seguramente no. Entonces, bueno, dijimos, vamos a darle un poquito más de énfasis a esos cultivos nuevos, novedosos, que pueden incluirse en la rotación, bueno, y vamos a darle un poquito más. Pero bueno, van a ser dos días muy interesantes, dos jornadas de trabajo, el martes por la tarde en Ayamba, de 17 a 20, y el miércoles en el tradicional quincho de Inta Pergamino, entre las 9 y las 12, trataremos de abordar todo lo referido a los cultivos de invierno, ¿no? Desde el comportamiento de cultivares de trigo, manejo de cultivo de arveja, malezas en cultivos de invierno, con Martín Principiano, que nos va a contar los resultados de sus experiencias. Obviamente que todo entendemos al productor como un empresario, y entonces los números son importantes, entonces márgenes brutos de distintas estrategias, donde están incluidos los cultivos de invierno a cargo de Francisco Filiat, de Inta Pergamino. Y, bueno, también va a haber una charla muy técnica, linda, sobre camelina, sobre este cultivo de camelina, y cómo Gustavo Ferraris va a tratar de mostrar sus experiencias respecto a la nutrición de estos cultivos, carinata, camelina y arveja. Bueno, no queda nada librado al azar. No, y lo más importante, todo lo que nosotros vamos a decir, vamos a ver si el clima nos acompaña, entonces va a venir Natalia Gattinoni, de Inta Castelar, y nos va a decir a ver si todo lo que estamos contando, o lo que van a contar todos, es factible que el clima nos ayude en esta campaña. Así que, bueno, ese va a ser el broche para el miércoles, al mediodía, para cerrar la jornada, y bueno, los esperamos a todos. Buenísimo. De actividad libre y gratuita, ¿no? Obviamente. Como siempre. Como siempre. ¿Y inscripción previa? Hay un formulario, hay flyers, porque van vía WhatsApp y demás. Nosotros recomendamos siempre la inscripción previa, como para tener una estadística, pero no es necesario. Con que lleguen tempranito a los lugares. Bien, a los lugares, perfecto. Y, bueno, creo que va a estar lindo. Es teórica, ¿no? En su tochadera. En salón. En este caso, todo todo. Claro, ya en noviembre, capaz que vengo de vuelta, y les vamos a contar del día de campo, que seguramente ya vamos a estar planeando. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias, como siempre. No, Juan Carlos, para mí un gusto, y en nombre mío y de todos los integrantes de Intapergamino, gracias por el espacio que tan gentilmente nos da. Bueno, y allí estaremos compartiendo la jornada. Gracias, sí, te esperamos. Gracias. Gracias.